Hermano Puertas, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Tu don se manifiesta porque en lo que haces, el Señor está presente y se glorifica. Si eres cantante, cuando cantas la gente no se espanta, sino que se deleita escuchándote cantar y te piden que cantes. Si tu don es sanidad divina, cuando oras por los enfermos, la gente no se muere enseguida, se mueren después. Porque el don va seguido de la manifestación del Espíritu del Señor. O sea que Dios confirma el don que hay en ti. Si tú tienes el don de consejero, la gente te busca para que tú los aconsejes. El don del río es dar agua, el don del sol es alumbrar. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. La sangre de mi Cristo, sé que lo puede hacer. Ninguna religión puede hacer.